Al final, ¿te diste cuenta? Está en un final feliz. Yo no sé, yo vi una lift morgue que salió corriendo. ¡Oh! ¡Tremendo lazo del retador número uno! Y la posición de retador se la dio el propio campeón que conste. Vean cómo regresa Ilya Dragunov. Tremendo excampeón de NXT UK. También lo fue dentro de los Estados Unidos. Campeón de NXT. Buscando su primer título dentro de WWE después del draft 2024. Buena patada para el campeón intercontinental. Absolutamente brutal. Y ahora mira, lo tiene donde lo quiere. Ilya Dragunov. Ve lo con el bombazo. No, dice que no, el campeón. El campeón da con las derechas. Directamente al rostro del retador. Ilya Dragunov invierte posición. Mire con el rebote Sami. Clásico de él. ¿Cómo se... ¡Ah! Prepara para Sendo Lazo. Y de verdad es que Ilya Dragunov pone su cuerpo en cada movida que hace. Pero mira para... ¡Ah! ¡Cómo recibe! Y Sami tiene razón en decir las cosas que dijo de Ilya y cómo de alguna manera él se identifica con lo que hace Ilya. Porque son hombres que dentro de un combate se transforman. Como dijo el propio Sami, se ponen feos. Porque de eso se trata. Justamente. Porque estás peleando con el alma. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vaya Lazo! Y el Dragunov viene por más. Viene. Lo conocemos. ¡No! Dice que no. El campeón lo revierte. El Blue Thunder Bomb. Que no fue perfecto por efectivo. Uno, dos y... ¡Trrrr! ¡Qué cerca estuvo! En la posición ahora lo veo más claro. Por eso Sami no tuvo control de las piernas de Ilya. Por eso la cuenta de tres no llegó a favorecer al campeón para retener. Y me encanta que Sami sabe que tenía que pasar trabajo y de sobra. Y aquí está pasándolo. Igual se sorprende. No es lo mismo llamarlo que verlo venir. Dicen por ahí. Ilya Dragunov tiene una resistencia peculiar. Y él mismo se lo cantó. ¡Eh! Que te despeina. Se te pone la cara roja. Y aquí lo estamos viendo. Y lo está viendo sobre todo Sami. ¡Prente a él! Sendas patadas. Tres enseguida. Y ahora el suplex. ¡Viene con más! Sin embargo, Sami lo detiene. También eleva la bota para frenar a Dragunov. ¡Viene a la esquina! ¡Y! 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 ¡Explode al esquinero de Sami Zayn! Cada vez más confiado. Cada vez más conocedor del cuadrilátero. Cada vez más decidido a no soltar su presea. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. ¡Y no madruga! ¡Cómo eleva la pierna! ¡Dios mío! ¡Escima! ¡No campeón! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! 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 ¡Vean esto! Para que se frustre quien sea. ¡Qué manera de interrumpirle la recorrida y de quitarle la oportunidad de la gelúa! ¡Y qué bombazo ripilante! Ilya Dragunov se prepara. El dragón de mente se prepara, señoras y señores. Puede ser todo para el campeón. ¡Dice que sí! ¡Buscamos más Sobache! ¡No! Lo frena en seco. ¡Cómo eleve esa pierna Sammy para evitarlo! El brazo, el brazo, el brazo, el brazo del campeón, lo vimos venir, uno, dos, y trrrr. ¡Cámara lenta! Pero cerca, 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 cerquísima y ninguno de los dos realmente logra sellar esto gigantesca noche en Monday Night Raw en camino a SummerSlam. A casa llena, como estuvieron los eventos del fin de semana en nuestra tierra mexicana, nuevamente cerrando este programa. Gracias, familia. Gracias a toda Latinoamérica por el amor que siente por nuestras superestrellas. Y gracias a Ilya Dragunov por ponerle todo lo que tiene su alma a este combate por el combate interno. ¡Tiene tal, le mete a la rodilla, campeón! ¡Y Sammy sale del ring! ¡Eso no puede pasar, Ilya! Así no consigues el título. Tiene que regresarlo como sea. Mira, 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 mira. ¡No prepara! ¡Dios mío! ¡Un superbombazo! ¡H. Sammy Z, que estaba completamente perdido fuera del ring! Y se lastima su propia mano cada vez que hace esto, pero de esto se trata. Ilya Dragunov lo tiene fuera del ring. Tiene que meterlo al cuadro, pero ahora mismo, y es exactamente lo que hace. Estaremos a punto de ver un nuevo campeón intercontinental. Esto puede ser todo para Sammy. Veo a Sammy bastante mal, bastante disminuido, bastante cansado. Ilya Dragunov lo sabe. Mira, mira, que le haces el recorrido fácil. ¡Adiós, adiós! ¡Directamente atacando al campeón en la cara! ¡Lo sabe, lo sabe! Y es tu momento por ti, por tu familia. Sabemos todo lo que has arriesgado llegando aquí a este país para tener una vida mejor para ti y para toda tu familia. ¡Se lanza! ¡Sami lo esperaba con las rodillas! Lo crucifica. ¡1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Y casi lo vence engañándolo. Y ya sintió que Sammy ya no tenía más nada que darle. En un sentombo mazo, Sammy lo detectó. es que la experiencia te da armas para detectar lo que viene en tu camino estuvo tan cerca de una victoria ahora mismo jalándolo, ahora mismo hasta por el pelo lo tiene listo, será y el otro no se va a quedar con nada él lo va a dar todo es una primer mana de una geluba de frontal absoluta devastación para el retador número uno oye, pero la conecta en una situación como esta, Dragunov queda fuera del cuadrilátero y ahora es Sami Zayn que tiene que regresarlo al cuadrilátero, él no quiere una victoria por contado fuera es la técnica obviamente de una patada geluba que él suele hacer directamente en el esquinero ¿y esto no sería ello? lo fueron, el equipo de seguridad lo persiguió y ahora bueno, no sería el primero no, 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 no lanza, lanza para Dragunov le otorga la victoria a Dragunov en este caso por descalificación pero de esta manera el título no cambia de manos así que Sami sigue siendo el campeón absoluta y brutal la lanza igual Sami, yo creo que esa lanza igual lo rozó a él también pero aquí viene este del tecnicismo es estagiéndose de verdad Breaking lo ha dicho si alguien le va a quitar el título este hombre lo voy a ser yo ningún Dragunov olvídense de eso mira, 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 mira está descansadito Breaker y el culpable de esto ¿quién es? Adam Pierce no, el propio Brown Breaker no a quien sacaron un equipo de irrespetuoso y mira lo que viene a hacer mira, lo va a partir lo va a partir lo va a partir lo va a partir pero si esto no le dice a la gerencia de este programa que él merece ser el retador por el título intercontinental no sé qué más va a tener que hacer este hombre está escrito en las estrellas